La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melón, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Quiero estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows, ni partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncié Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mamá Pero te coge Barranquilla me da yo Hey lady, mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho Otra madrugada Viendo misel Pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo Prendimos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas Que yo te dediqué Puro perreo Explotando ese voce Hey yeah Hoy salí con alguien Y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios ¿Qué falta más? ¿Qué falta más esta ni hueputa? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Yo solo quiero que me pienses Pero la miro y me acuerdo de ti Si, 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 si Ya, 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 ya Yo todo intenso preguntando por vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Yo siempre te cuido Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdiélo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una corte no es suficiente Deja de pedir no no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo digas así La que no chiche quédate en su casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan En los mamas los manos y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chinga rica y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebasta Perreando sucio tú eres senda bellaca Y en gole digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mi yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te lo amo todo esto en chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone sus manos Yo con mi puta baby por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo estoy lo que le hace falta Nadie dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo nada no tiene suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Nadie dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo to mi puto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Te despejo Yo no es lo que le hace para acá No sé que no, que no No te debo llamar Ni amar jamás Pero estoy frente al mar Mirando mi celular No hay mensajes de ti Aquí pa' mi Tú seguro estás Con alguien más Y me cuesta aceptar Que ya no me vuelvas a hablar Y por eso es que hoy Solo quiero decirte que Yo no voy a morir por ti Seguiremos de lejos Yo con esta cerveza Y tú con el equipo Ok, ok, ok Luego quiero decirte que